Por la cabeza de un hombre poto y yo Debo ser la rueda flota al llegar Y que al regresar parece decir No olvides el pan amorza de los mojones Por la cabeza me temo de un día El cuerpo que te me suene a mover Que al curar sonido el amor que está mintiendo Que me uno era todo mi querer Por la cabeza todas las locuras Solo boca al que besa por la tristeza Dándonos la rueda por una cabeza Y que ya me olvida Que importa perderme Y veces la vida va a la que vivir Cuantos desengaños por una cabeza Solo quinto desengaños por una cabeza